Don Pepe Aude Stewart, Diputado Aude, tiene usted la palabra. Gracias, Presidente. No cabe duda que las personas, y en particular los sectores medios, no han recibido todavía una respuesta gubernamental suficientemente consistente para ayudarlos a resistir mejor la crisis sin volver a la pobreza. Pero la opción de retirar hasta el 10% del ahorro para la pensión es la última de las soluciones posibles, a la que debiéramos acudir solo si el Estado no tuviera recursos para generar otras alternativas, como transferencias directas, préstamos no bancarios sin intereses y contingentes al ingreso, suspensión de pago de créditos hipotecarios y los otros, ampliar beneficios de gratuidad y becas para estudiantes de enseñanza superior, prohibición del corte de servicios básicos, sí señor, entre muchas otras alternativas, diseñadas para que beneficien a todos los afectados por la crisis y no solo a un sector de ellos. Yo pienso que todo eso es posible y más, antes de echar mano a los recursos destinados a las pensiones. Antes de la crisis, estábamos discutiendo cómo y cuánto incrementábamos el ahorro previsional con una cotización adicional a cargo del empleador. Estábamos debatiendo cómo y cuánto incorporamos un componente solidario entre las generaciones y entre los que ganan más y los que ganan menos, para salir de la lógica de que cada uno mate su toro. También discutíamos la creación de una entidad pública que administrara la cotización adicional y la solidaridad, pensando que una vez consolidada pudiera optar a la administración de todos los ahorros previsionales. Motivados legítimamente por la necesidad de ayudar a las personas afectadas por la crisis, se propone establecer para todos los cotizantes del país el derecho a retirar el 10% de sus ahorros, a los que han mantenido sus ingresos durante esta crisis y a quienes los han visto caer significativamente. La idea de retirar ahora fondos que están exclusivamente reservados para las pensiones va en la dirección absolutamente contraria a lo que buscábamos hacer para asegurar pensiones dignas. Porque si echamos mano ahora, ¿por qué no vamos a hacerlo mañana por una recesión económica con alto desempleo? ¿Y por qué no ha pasado mañana después de un terremoto devastador como los que cada tanto sufre nuestro país? ¿Y por qué no podría echar mano a sus ahorros previsionales la persona que esté en situación de crisis? Como dicen los abogados, misma razón, misma disposición. La instalación de la idea de que se le pueda echar mano al ahorro para la pensión futura, produce un forado al concepto de seguridad social como un problema de toda la sociedad y del Estado, no solo de los individuos. Por eso la cotización es obligatoria, no voluntaria. Por lo mismo, esos recursos están reservados para la pensión futura. Por esas razones no puedo apoyar esta reforma, porque debilita la posibilidad de avanzar a un verdadero sistema de seguridad social. Yo sé que el proyecto es muy popular. También lo sería si se propusiera 30% de retiro, como fue popular por lo demás del fraude de José Piñera en el 81, porque significaba más plata en el bolsillo al reducir la cotización. El próximo año, seguro, no va a faltar el candidato presidencial que busque apoyo proponiendo retirar otro 10% del ahorro previsional. También sería popular. Por supuesto, el daño previsional va a ser mínimo para los jóvenes cotizantes, porque van a retirar menos y tienen más años para recuperarse. Será mayor el daño, sin duda, para los mayores, que van a retirar más y tienen pocos años para recuperar lo perdido. Es bueno que se sepa que solo 7% de los cotizantes, digo bien, 7% de los cotizantes tiene más de 40 millones ahorrados, y el 49% tiene menos de 4 millones, y el retiro les va a significar una disminución significativa de sus ahorros, y si son mayores, por supuesto, de su pensión. Insisto, el Gobierno debe responder. Tener, tiene que completar un paquete de medidas que en conjunto representen una ayuda real a los sectores medios afectados por la crisis, de consistencia tal que haga innecesaria la medida extrema de echar mano al ahorro para las pensiones futuras. También debemos retomar el trámite de la reforma al sistema de pensiones, porque este debate quizás no existiría si hubiéramos hecho las reformas imprescindibles para restablecer la confianza en el sistema. Que este debate sirva para que el Gobierno responda con medidas más efectivas y se abra una reforma integral del sistema de pensiones. Yo espero sinceramente que mis reflexiones, si esta reforma avanza, sobre sus consecuencias negativas estén equivocadas y mis colegas en la oposición tengan razón. Lo deseo sinceramente. Gracias, Presidente.